Amigos, ¿qué tal? Les saluda Carlos Alfaro León. En esta entrega que estaremos realizando a través de mi canal de YouTube, vamos a ver una entrevista con Ricardo el Matador Mayorga. A lo largo de su carrera ganó 32 peleas, perdió 12, noqueó a 26 oponentes, pero más allá de los números, Mayorga fue alguien realmente importante para el boxeo internacional. Aquí nos comenta de cómo él rememora lo que fue su carrera deportiva, sus grandes batallas contra Oscar de la Hoya, Tito Trinidad, un aspecto que nos llama la atención es cuando le puso la cara al gladiador puertorriqueño Tito Trinidad. No lo haremos esperar mucho, aquí les presentamos la entrevista con Ricardo el Matador Mayorga, el boxeador más importante que tuvimos en la década pasada. Veamos a continuación esta entrevista que nos obsequió el matador el pasado lunes. Ha estado bien, gracias a Dios, como dicen, en unión de mi familia, Dios está conmigo siempre, Carlos Mario Peña siempre me está ayudando, las amistades, las amistades viejas siempre vas a ver que van a estar contigo en cualquier momento. He estado bien sin salud con mi familia muy bien. Hablame un poco acerca de lo que fue tu carrera deportiva a Mallorca, ¿cómo la recordás? Bonita, bonita y ya no puedo decir yo, ahala, decíala yo, subirme en un ring o pelear con este, me lo cuanté porque es lo que uno anhela, el pleitito es anhela. ¿Te acordás cuando protagonizaba esos grandes choques con De La Hoya, Sherry Mosley, ¿qué recordás de la pelea con De La Hoya? Muy buena pelea, la amistad con el respeto, fuera de broma, De La Hoya es un caballero, es muy respetuoso, es muy respetuoso, muy serio, muy respetuoso y como se llama, humanitario que es lo mejor. Estuve viendo unos videos en la previa de la pelea Mallorca De La Hoya, ¿cómo encendía por las conferencias? Hermano, eso era mi trabajo, como dice Don King, no todos los boxeadores tienen ese talento de ayudarle al promotor a vender un evento, ¿por qué? Porque, no sé, me dicen, son muy tontos, no hablan, los pesajes y el cara a cara, empujarlos, hacer esto, eso te ayuda a vender al promotor a la pelea para que el promotor venda bastante boletos, no siga perdiendo, pero hay boxeadores que no tienen ese carisma, ese talento, ese brillo que a veces es muy importante que uno lo ocupa. Pareciera, Mallorca, en la previa, como que a vos te caíen malos oponentes, ¿Hubo algún oponente que realmente a vos te chocaba? Ninguno, ninguno, la verdad, ninguno. Ni Fernando Vargas. No, todo era un, como dicen, ese era mi trabajo, si yo tengo una discoteca y vos sos mi amigo y estás sin empleo, yo tampoco, aquí vas a estar en la puerta y me vas a registrar hombres y mujeres, así sea tu mamá, sea tu papá, sea tu prima, tu tía, tu hermano, requerce, requerce, para generar, porque está la cámara, te está viendo y si no haces bien el trabajo, te va a correr el dueño, entonces igualmente, nadie me caía mal, todos eran buenos boxeadores, buenas amistades, simplemente yo hacía mi trabajo. Nunca la gente va a olvidar cuando le pusiste la cara a Trinidad, y la gente dice si no le hubiera puesto la cara, tal vez le hubiera ganado, ¿qué opinas de esos comentarios? Yo respeto las opiniones de las personas, en los comentarios, me gusta, eso es bueno, sí papá, de verdad eso es bueno. ¿Y por qué le pusiste la cara a Trinidad? Algo personal, yo un día te lo voy a decir fuera de cámara, estoy muy agradecido con Dios, de que si de verdad me sirvió para que todo esto me ayudara. Ricardo Mayorga enfrentó a grandes boxeadores de la talla de Oscar de la Hoya, Tito Trinidad, tuvo dos choques contra Shane Mosley, y todos también recordamos su combate frente a Fernando Vargas, de igual manera, Vernon Forrest y Andrew Seis Cabezas Lewis. Mayorga una de las grandes figuras y escribió una de las más grandes historias para el deporte en nuestro país. Era la entrevista que queríamos compartir con todos ustedes, y recordarles que pueden suscribirse a mi canal de YouTube, Carlos Alfaro León. Le dan donde dice suscribirse, clica la campanita y usted estará convirtiéndose en un seguidor, y estará informándose de lo mejor del deporte nacional e internacional a través de este, su canal de YouTube con cámara del buen amigo Nelson Narváez. Les ha informado Carlos Alfaro León. Gracias por ver el video.